Te voy a correr hasta llegar a la meta que él me fijó Te voy a correr hasta llegar a los brazos de mi salvador Él es mío, lo tanto estás para destruir lo que Cristo hizo en ti Pero en su nombre yo te pensé y correré, correré hasta llegar Te voy a correr hasta llegar a la meta que él me fijó Te voy a correr hasta llegar a los brazos de mi salvador El enemigo, lo tanto estás para destruir lo que Cristo hizo en ti Pero en su nombre yo te pensé y correré, correré hasta llegar Pero en su nombre yo te pensé y correré, correré hasta llegar